Música Esta noche voy a buscar a los gaiteros Para la cumbia de mi patrón San Miguel Voy a pedirle que me mande un aguacero Porque es sembrado pero no quiere llover La baila yo, la baila yo, la baila tú, mi corazón La baila yo, la baila tú, mi corazón ¡Baila la cumbia rombarina! Música Quiero formar con el humo de la esperma Un castillo blanco con torre de color Para que ya mire San Miguel mi siembra Hoy llego mi rezo con gaita y tambor La baila yo, la baila tú, mi corazón La baila yo, la baila tú, mi corazón ¡Baila la cumbia, se sabe ver con rumbarina! El nene güey ya está sacando su ganado Porque morón ya no tiene que comer El verano todo el pasto lo ha secado Pero con mi cumbia seguro que va a llover La baila yo, la baila tú, mi corazón La baila yo, la baila tú, mi corazón Arriba César